Ok, hoy estamos aquí porque vamos a responderles la pregunta de si todas las meditaciones guiadas o audios son buenos, sirven, nos van a ayudar para el insomnio, para ciertos síntomas. Es una pregunta que reiteradamente nos hacen en consulta cuando utilizamos la técnica de 5 pasos que es un audio con 5 pasos que ayuda a las personas a cambiar rutas neuronales que los han llevado a tener síntomas físicos. Entonces quédate hasta el final para que entiendas qué debe contener un audio que en realidad cumpla la función que queremos. Y lo primero que tenemos que decirte es que todo lo que hagamos por nuestra salud es importantísimo. En algunos casos puede tener sus contraindicaciones y este es el caso de los audios que se utilizan para escuchar a diario con el fin de eliminar un síntoma. En algunos canales se les llama meditaciones guiadas. ¿Por qué si tienen estos contraindicaciones? Porque si no se usan las palabras adecuadas, en vez de alimentar buenos programas, de establecer nuevos y buenos programas cerebrales, se podría estar causando un efecto contrario. Se podría estar creando un programa errado y por lo tanto los conflictos, las creencias y los mandatos que han alimentado esos conflictos y que son limitantes pueden seguirse alimentando. En otros audios iremos explicando qué son estos conflictos y cómo podemos resolverlos en la actualidad. De hecho, los audios que compartimos con ustedes en Vimes Live tienen ese propósito. Y disfrútenlos porque están aquí de manera gratuita. Si quieres saber cuáles son esos audios y quieres disfrutarlos, sé que después de este corto video vas a estar muy interesado en escuchar los que ya están colocados allí. Pues entonces suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones porque semanalmente estamos colocando dos o tres nuevos para síntomas diferentes. Y comparte este video porque de seguro alguien que conoces va a agradecer que le compartas un audio para cambiar rutas neuronales que han causado su enfermedad. Seguimos hablando entonces de por qué tener cuidado con lo que escuchamos para reprogramar. Si no cumple con la programación neurolingüística, tampoco sirve. En vez de estar alimentando el cerebro con cosas, con palabras, con afirmaciones que causen un efecto positivo o que ayuden a que las emociones placenteras y displacenteras tengan un buen efecto en nosotros, podríamos estar causando el efecto contrario. Mucho cuidado con eso. ¿Sabes de qué fuente viene el audio que estás escuchando quizás para dormirte en la noche, para calmar la ansiedad, la depresión o el estrés? A partir de este momento vas a tener más cuidado y te voy a decir qué cosas debe contener entonces ese audio bajo la programación neurolingüística. De modo que cuando lo escuches automáticamente identifiques si sirve o no en tu caso, ¿ok? Hay pautas en la programación neurolingüística que te demuestran que un audio te va a beneficiar o no. Por ejemplo, ¿a qué me mueven esas palabras que estoy escuchando en el audio? ¿Es solo una imaginación, una historia o me mueven realmente a actuar? Por ejemplo, cuando escuchas los audios de aquí de Vimes te das cuenta que iniciamos hablando de rutinas que todos deberíamos tener. Estos son rutinas que perdemos a través de los años y que nos cuesta llevar a cabo con constancia. Pues dejan de ser rutinas o buenos hábitos y se convierte en el mañana comienzo, quizás otro día, no me gusta el agua, me dan náuseas cuando tomo agua, etcétera, etcétera, etcétera. El audio debe contener afirmaciones que te muevan a hacer lo que requieres hacer para que tu salud esté equilibrada. Otra cosa que es muy importante que lleven los audios que te pueden ayudar a alimentar rutas neuronales positivas, tiene que ver con darte los permisos. ¿Qué permisos nos damos todos los días en la vida? Casi ninguno. Siempre traemos creencias y mandatos que nos han limitado por años porque han limitado a nuestros padres, a su vez limitaron a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos. Así que es una herencia que recibimos nosotros. Y esas creencias y mandatos limitantes necesitamos ahora potenciarles. ¿Cómo lo hacemos? Dándonos el permiso para hacerlo. Si ya mamá y papá no están presentes para darnos esos permisos, nosotros mismos podemos darnos esos permisos. De eso estaremos también hablando más adelante en este canal. Para que entiendas a qué nos referimos cuando nos damos permiso. El audio que sirve para programarte, para que empieces a ver resultados en el tratamiento que estás llevando a cabo para el síntoma. Llámese como se llame, gastritis, asma, reumatismo. Ese va a servir cuando te des los permisos para actuar de manera diferente. Si sigues haciendo igual todos los días lo mismo, el síntoma va a continuar. Otra cosa que es muy importante es el perdón. Porque hay personas involucradas, directa o indirectamente, en lo que nosotros estamos viviendo. Que es lo que ha dado paso a un síntoma. Entonces, no le hemos extendido el perdón. No hemos excusado a esa persona por lo que hizo. Debemos tener una base sólida para hacerlo. Y eso es lo que hacen los audios que estamos compartiendo con ustedes en BIMES. Además de eso, nosotros necesitamos ahora hacernos comunicadores de buenas creencias y mandatos. Buenas y nuevas creencias y mandatos. Estos deben ser potenciadores para quienes nos rodean. ¿Cómo se logra? También el audio tiene una parte que permite que ahora esas creencias y mandatos que alimentaban los conflictos detrás del insomnio, por ejemplo, ya no existan en nosotros. No los sigamos alimentando y repitiendo. Y que no se los dejemos a la generación que vive. Porque como ya lo hemos aprendido y como ya lo hemos grabado en nuestro inconsciente. Entonces ahora podemos influir positivamente en las generaciones que viven en la familia y a nuestro alrededor. Es importante también que tengamos claro que hay que usar reiteradamente, repetir a diario la escucha de estos audios durante cierto periodo de tiempo. Puede ser un mes, dos meses. Hay personas que han escuchado los audios de la técnica de cinco pasos de BIMES durante un año consecutivo. Con resultados sorprendentes. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos en algunos programas que vamos a compartir de síntomas específicos para que ustedes conozcan la experiencia de esas personas. Agradecemos muchísimo el que existan diccionarios que nos hablan de la causa emocional, de las enfermedades y de la solución emocional. Estos diccionarios inclusive contienen los conflictos que están detrás de esa causa emocional. Los conflictos que los programaron, los conflictos que los desencadenaron. Y eso nos ayuda a entender por qué nosotros ahora estamos presentando ciertos síntomas. Eso es importante y de eso tenemos muchísima información en internet. Cuánto agradecemos a quienes se han dado a la tarea de crear diccionarios que nos dan esa información. También agradecemos muchísimo a los terapeutas, a los psicólogos, a los especialistas en esta materia porque nos han ayudado a hacernos conscientes de que requerimos hacer cambios en nuestra manera de vivir. Porque traemos programas que hemos recibido sin querer y que nos los han pasado por historias familiares, por cultura, lo que es la vivencia de nuestros padres, de las generaciones que nos antecedieron y ahora llegan hasta nosotros. ¿Culpables nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos por eso? No, ellos también recibieron esa herencia, esa herencia de conflictos. Y nosotros ahora las recibimos, pero gracias a estos programas que vemos, a estos especialistas en la materia, hemos caído en cuenta y hemos sacado del inconsciente y lo hemos llevado al consciente. Y ahora entendemos con razón que yo sufro o tengo migraña, con razón mi asma. Y usamos expresiones como esta, sufro, mi asma, vivo con. Ya las hacemos parte de nosotros o de nosotros. Cosa que vamos a cambiar también al escuchar estos audios que les estamos compartiendo. Agradecemos todo ese trabajo maravilloso. Sin embargo, antes de concluir este programa, les quiero dejar algo muy claro. A ustedes que ya empezaron a escuchar los audios que gratuitamente estamos compartiendo por acá. La repetición es lo único que va a hacer posible que desnutramos completamente las rutas neuronales que hemos alimentado desde generaciones atrás. Y digo hemos porque nosotros seguimos alimentándolas y ahora vamos a pasárselas a los hijos y a los nietos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de entender que esta técnica de cinco pasos se aplica en un audio, tenemos ahora que entender que nosotros tenemos que alimentar las nuevas rutas neuronales no con escuchar el audio una sola vez. Tenemos que escucharlo mínimo durante 30 días. Luego ir haciéndonos el análisis de cómo vamos, cómo están apareciendo esos cambios casi que milagrosamente y seguirlo escuchando durante el tiempo que veamos que se requiere. Aquí en consulta, muchas personas me preguntan o me llaman y me dicen, ¿Crees que es necesario seguir escuchando el audio por más tiempo? Ya aquí en consulta, pues los audios son personalizados con las necesidades, los conflictos personales. Estos que estamos mandando le van a servir a ustedes porque está pensado en los conflictos que aparecen en estos diccionarios, en las creencias y mandatos que tenemos según nuestra cultura y nuestra historia. Entonces, les van a servir y van a empezar a ver los cambios de una manera sorprendente. Ya hay algunos que hemos colocado en el canal de YouTube, en este canal. Puedes ir aquí a la descripción y ver cuáles son y disfrutar de esos audios para que empieces a experimentar los cambios inmediatamente. Escúchalos, allí la instrucción dice escucharlo por 30 días. Dale atención plena a ese momento para ti y disfrútalo porque son muy cortitos. Puedes escuchar la explicación que está antes del audio para que entiendas cuáles son los conflictos, las creencias y los mandatos que han alimentado, en este caso, una ruta neuronal que ahora nos ha traído un síntoma para hablarnos. A partir de hoy, agradece porque si estás viviendo con un síntoma, es algo temporal. Estás aquí porque ahora vas a cambiar estas rutas neuronales y ahora las creencias y mandatos que vas a tener serán potenciadoras y vas a ver los resultados inmediatamente. Además de escuchar este audio, ten en cuenta que cuando escuchas un audio bajo los estrictos parámetros de la programación neurolingüística, la neuroplasticidad cerebral va a permitir que hayan esos cambios en la química de tu cerebro. Eso va a traer resultados inmediatos. Pero no dejes de asistir a tus citas médicas como lo estás haciendo. ¿Qué hacen estos audios? Te preparan para que ahora el tratamiento que estás recibiendo de los profesionales en psicología, en psiquiatría o en cualquier síntoma físico, sea cual sea, entonces estos ahora van a tener un efecto positivo y más rápido en ti. Esto va a permitir que tú puedas disfrutar del proceso del acompañamiento del profesional en la medicina. Esto no sustituye el tratamiento de un especialista en la materia. Eso queremos que quede muy claro. Pero vas a ver la diferencia cuando empiezas a escuchar estos audios que te ayudan a ir en la dirección de hacer cambios profundos en tu vida. ¿Cuál es la respuesta entonces a la pregunta inicial? No todas las meditaciones guiadas o los audios para los síntomas que ves en internet son iguales. Pues no todos cumplen con estas características específicas que les mencioné. Vamos a hacer un repaso de ellas. Debe cumplir las pautas de la programación neurolingüística. Eso es clave. Deben dirigirte a hacer cambios potenciadores en tu vida en el aspecto de que te van a animar y vas a alimentar las rutas neuronales de hacer ejercicios, beber agua, llevar agendas, sonreír, entre otros. Otro aspecto que tiene que cumplir el audio que escuches es que debes darte los permisos para cambiar los conflictos que traes. Desde generaciones atrás. Esos conflictos han sido alimentados por creencias y mandatos que no han sido potenciadores. Ahora tú los vas a potenciar y el audio debe contener eso. Además debe tener la parte del perdón. Esa parte del perdón es clave. Porque si sigues alimentando emociones displacenteras por no perdonar, los síntomas seguirán aumentando. Y finalmente debe contener expresiones que no solo te potencien a ti, sino que también te ayuden a hacerte un expandidor de cosas buenas. Que las generaciones que vienen ahora también estén potenciadas porque tú utilizas en tu vida expresiones y actividades que te han ayudado a potenciarte y por lo tanto a dejar eso también a las personas que te rodean. Esperamos que hayas disfrutado de esta información y recuerda, dale click a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Suscríbete al canal y compártelo. Así te haces multiplicador de bienestar. Chao, chao. Nos vemos en un próximo encuentro por aquí por Vimes Live. Chau.